También, o sea, remarcar, además de personas mayores de 60 años y con factores de riesgo, que tiene que quedar claro eso, decir que la gran mayoría de las personas, la enfermedad se comporta de manera diferente a como fue al principio, ¿no es cierto? O sea, este cuadro de síntomas leves y que las personas que se complican son realmente muy pocas. O sea, si vos tenés mil casos activos en la ciudad y la cantidad de personas que se complicaron no es lo mismo que pasaba hace un tiempo, ¿no? Eso decirlo por un lado, porque también cuando empezamos a recibir noticias, noticias, noticias alarmantes, es como que se genera esa desesperación que hace que las colas sean de 150 personas, ¿no? La otra cosa es que también, por ejemplo, que quede claro que no se hacen los hisopados y los testeos para viajar, porque esa es otra situación que se produce también, ¿no? Entonces, y el tema del ausentismo laboral también, ¿no? Quizá es un momento de mucha incertidumbre, de muchos cambios todo el tiempo. A veces nosotros nos terminamos enterando en el transcurso de la mañana de dos o tres cambios. A veces nos enteramos inclusive por los medios de comunicación mientras estamos trabajando. O sea, están... Entonces, eso genera incertidumbre en las personas, porque cuando te están cambiando todo el tiempo en los márgenes y las normas y las indicaciones, incertidumbre, las personas también están de vacaciones, o sea, en una situación con todo lo demás funcionando, ¿no? Porque todo funciona, como si es una cosa muy rara lo que pasa, porque todo funciona, pero al sistema de salud está de nuevo estresado, presionado. Entonces, nosotros también manejamos esos márgenes de incertidumbre, entonces me parece que lo que hay que pedir es tranquilidad, ¿no? Paciencia, tolerancia entre nosotros, porque nos está pasando esto de nuevo, con características diferentes, pero nos está pasando. Las medidas de prevención siguen siendo las mismas. Tenemos, contamos con el recurso vacunas, que al principio no contábamos, ¿no? Y que ha hecho la diferencia, ahora se está viendo, digamos, no digo el diario del lunes porque todavía estamos transcurriendo el lunes, ¿no? Pero, digo, se está viendo una diferencia en la gravedad de la patología y en la mortalidad entre quienes se vacunan y quienes no se han vacunado. En general se está viendo eso. Contamos con ese mecanismo de prevención. Además del uso de barbijo, que lo tenemos que seguir utilizando, la higiene, la distancia, la ventilación. Entonces, como para volver a detenernos, a observar qué nos está pasando, ¿no?